En Chile dicen, bueno, decimos secos, 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 sí, eso, secos, que es un sinónimo de los mejores, los campeones, de campeones, los secos, los únicos, los estables, los secos, 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 secos. Pero en realidad somos secos por una razón mucho más simple. Lejos de cifras de estadísticas y una pujante economía, estabilidad política y social. Chile es el único país en el mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y su gestión. Chile es el único país en la ciudad. Chile es el único país en la ciudad. Chile es el único país en la ciudad. Éramos felices hasta llegar al 2000. llegando el 2000 nosotros empezamos con nuestro problema porque empiezan los a plantarse los cerros y empezaron a bajar la cuota del agua los que estamos abajo porque usted antes podía mirar nuestros cerros bien animales hoy en día nada simple usted iba a la vuelta de esquina lo tiene un quesito de vaca sí señora llévelo tiene leche si te vas quiere hacer un manjar o que sacar mantequilla hoy en día no hay nada todo hay que comprarlo todo el agua que sale desde la lavadora se va recopilando la plata se unen y llega hasta acá y ahí la pueden ver que tiene hasta ahí le voy a sacar una muestra muy profundo si hay una emergencia tiene para el baño para el uso pero de alguna forma hay que reutilizarla acá es que no hay más alternativa hijo no tengo plata para comprarme el agua de consumo que muchos pueden claro ellos tienen compran el agua para el consumo humano para acá no 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 tenemos no 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 realmente no tenemos en una gran parte de nuestro territorio privilegiado por sus nutridas fuentes de agua natural son obligados a defecar en bolsas plásticas bañarnos por presas arrendar agua comprar el agua en una libre competencia 10 litros de agua una vez a la semana una vez a la semana por semana una vez por o sea el agua dulce está en manos de la mega minería la agroexportación las hidroeléctricas las forestales la conjura perfecta entre el poder público y los intereses privados la constitución política del año 1980 fraguada en dictadura en su artículo 19 numeral 24 señala comillas los derechos de los particulares de los particulares sobre las aguas de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otro garán a sus titulares la propiedad sobre ellos nunca nunca entendí eso este artículo fue promulgado en octubre de 1981 para variar el código de aguas mercantiliza separa la propiedad del agua del dominio de la tierra la reconoce como un bien público pero 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 también como un bien económico concede los derechos de aprovechamiento de aguas a los particulares de forma gratuita y perpetua gratuita y perpetua y ha sido perfeccionado perfeccionado por cada uno de los gobiernos democráticos hasta el día de hoy no es que usted no puede ocupar 20 cubos más de agua porque es lo que le corresponde usted no puede consumir más de 40 litros de agua así a nosotros lo más chico ya lo grande que le decimos inventemos una ley para que sigan regando inventemos una ley para que se le hagan acumuladores que el gigante y nosotros que con suerte tenemos un estanque todas las comunes y el pueblo en general estamos sin agua y el agua acumulativa aquí en esta piscina porque nosotros no podemos tener derecho al agua porque tienen que ser los enseñadores empresarios los dueños del agua si aquí hay acumulativos de agua en otro lado hay más plantando y plantando y siguiendo sacando el agua ya agotando nuestras napas de nuestra agua de nuestro río y sin embargo nosotros los pobladores tenemos que estar tomando muchas veces agua en camiones aljibes cuando debemos tomar un agua natural una agua pura y yo creo que esto es muy profundamente pachercar aunque me maten por ahí pero porque porque es para el mono cultivo es para el lucro una mujer diría bueno esto lo voy a repartir para las puertas de mis compañeras para poder tener mis plantitas medicinales muy bonito jardín tienen dos miradas la mirada un hombre y la de mirar a una mujer y ahora sólo la mirada la que predomina es del patriarcado del lucro de la usura quien se ha favorecido de esta institucionalidad los políticos los grandes empresarios vemos lugares secos empobrecidos de pequeños campesinos agricultores y otros lugares vergel verde donde parece que nunca ha estado presente la sequía o la escasez hídrica que nosotros llamamos aquí en la provincia se roba agua y siempre se disfraza con eufemismo típico de los chilenos la usurpación del agua las comunidades del norte hoy día se enfrentan con la mega minería química cielo abierto por agua las comunidades del centro se enfrentan con el modelo agroexportador también por agua las comunidades del sur se enfrentan con el modelo forestal y con las famosas hidroeléctricas también por agua y finalmente todos los ciudadanos del territorio hoy día pagamos las tarifas más altas de américa latina por el consumo de agua potable y hoy día cuando usted le roba el agua a comunidades particularmente a comunidades pobres destruye el tejido social hipoteca la vida de las personas y provoca una migración feroz desde el campo hacia la ciudad si uno mira la composición territorial del país todas las ciudades están construidas en torno a los cursos del agua del agua depende la vida del agua depende el funcionamiento de las economías locales el agua es un bien natural indispensable para la vida humana la vida de los vegetales el funcionamiento de los ecosistemas el desarrollo de las economías locales un derecho irreductible y un bien común es decir los beneficios de unos y unas son también los beneficios de los demás estamos todavía a tiempo de tomar conciencia para devolver nuestros recursos naturales y tomar un mejor uso de nuestros recursos naturales que se cumplan las leyes pues que cambien el código del agua o una constitución nueva para que regule de otra forma la distribución del agua en nuestro territorio nos hagan justicia porque tenemos derecho a una vida digna una vida como corresponde con uso público que sea el agua dirigida para los campesinos pobladores agricultores que tengamos el mismo derecho a ojalá más que los señores empresarios aunque no tengamos plata pero tenemos la dignidad porque somos padres familia tenemos hijos tenemos nietos que necesitan el agua necesitan la tierra necesitan la salud y nos estamos levantando no estamos organizando y esa es la noticia que las cosas ya no van a seguir iguales porque nosotros hemos decidido que no sean así yo me alcancé a bañar en el río a ducharnos en el río me decimos muchas veces no conocí la playa contaba chica pero conocí el río hoy en día no con mis sobrinos los niños de hoy no conocen el río un piquero no conocen ni ir a pescar un pejerrey yo tengo fotos no hace mucho bañándome en este río sacábamos rana camarón en este río bien camarones y no hace mucho a pesar que dicen que somos los los mejores sudamérica y todo eso es una mentira somos muy falsos está en este país lo único que se ha demostrado la mentira mentira falsedad eso es nuestro dolor y nuestra pena somos secos somos secos estamos secos estamos secos secos esa es la realidad esa es la realidad entonces qué es chile somos un país sin pueblo solo viven políticos y empresarios en nuestro país no 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 los unos nos ponemos en el lugar de los otros no 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 Y vamos a hacer que Chile vuelva a ser un pueblo, un Estado democrático. Recuperar el agua para todas las comunidades y territorios. Y priorizar el uso de nuestra agua para proteger la vida. Y volverán las aguas a correr por nuestros ríos. Porque el agua es para ti. Para mí, para nuestros hijos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!